Este jueves Cuba tiene un nuevo presidente, el primero en más de 40 años que no apellida Castro. Luego de días de sesiones, la Asamblea Nacional ha nombrado a un nuevo líder para gobernar este país comunista. Decide López nos tiene reacciones y más detalles en el siguiente informe. Después de casi seis décadas de liderazgo por parte de un Castro, Cuba tiene nuevo presidente y su nombre es Miguel Díaz Canel, quien antes de ser nombrado nuevo líder por la Asamblea Nacional este jueves, sirvió como el primer vicepresidente de la nación caribeña desde el 2013 hasta ahora. El mismo Raúl Castro, actual líder de Cuba, hermano de Fidel, fue quien nominó a Díaz Canel para el puesto. Un momento que según Henry Perea, el ex supervisor del condado de Fresno, se estaban preparando para hacer hace varios años. Creo que sí, porque cuando nosotros estábamos en Cuba en 2015, los oficiales del gobierno hablaron mucho, que ya estaban hablando con quién van a ser los líderes nuevos en Cuba. El nuevo sucesor de Raúl Castro se ha comprometido a continuar con la revolución de sus antecesores. Pero Perea dice que aunque ese sea el caso, él cree que habrá más oportunidades no solamente para Cuba, pero para negociantes en el Valle Central. Saben que tienen que mantener todavía el comunismo de su país, es muy importante para ellos, pero también saben que tienen que traer más empleo. Hay muchos negociantes de Fresno a Cuba, mucho de agricultura, y hay muchos productos que podemos mandar a Cuba, pero lo que tenemos que asegurar es que hay un sistema para el dinero, para que el dinero pueda ir a un país al otro. Díaz-Canel fue elegido por 603 de los 604 parlamentarios. Castro, de 86 años de edad, seguirá siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Desiree López, Noticias Telemundo Fresno.